Amigos, nos guste o no, las campañas políticas no terminan todavía nuestro país. Recién acaba de terminar el proceso electoral de seis gobernaturas y ya se están calentando las cosas en los próximos dos estados donde habrá elección en el Estado de México, pero en esta ocasión quiero hablar específicamente de Coahuila, en donde el gobernador Miguel Riquelme ya anda queriendo meter la pata junto con el gobierno, bueno, el gobierno entrante de Durango, también de extracto priista, y que quieren incidir para que su candidato sea el próximo en gobernar. Señoras y señores, esta esta situación que se está provocando desde una elección de Estado es muy peligrosa, y ojo que ya están tratando de señalar a Ricardo Mejía, el el subsecretario de gobierno, de perdón, subsecretario de seguridad, que se perfila como una de las personas que pudiera encabezar la candidatura allá en Coahuila. Vamos a ver el mensaje que mandó desde una tribuna gubernamental el gobernador de Coahuila. A seleccionar candidatos el 20 de julio. Primero, este, creo que no se sabe en el calendario electoral de Coahuila, ¿verdad? Se aventaron una arenga ahí en el Estado de México. Yo creo que andan muy contentos y y pierden la noción de los tiempos electorales de cada, de cada entidad, ¿verdad? Además que ya van tarde. En respecto a cualquier aspiración que pudiera tener el gobernador de Coahuila, es falso. Yo termino aquí el gobierno para el cual me eligió la gente. Tengo los pies en la tierra, no ando aspirando a nada más. Yo quiero terminar bien, quiero terminar la encomienda que me dio la sociedad. Soy gobernador priista a mucho orgullo. Mi obligación es gobernar bien para que mi partido tenga la mayor facilidad en el proceso dos mil veintitrés de convencer al electorado y por último yo no acepto embajadas. Así las cosas señores señores, ojo que hubo contestación y muy fuerte por cierto, pero antes de ponerla quisiera darle la bienvenida para que se quede aquí a través de nuestro programa México es la noticia. Bienvenidos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está acompañando en una emisión, en un video más aquí a través de México en la noticia. Mi nombre es Víctor Rialpando y antes de iniciar te voy a pedir que vayas apretando la manita arriba, que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que también le aprietes a la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos un nuevo video y por supuesto apoyas a que sigamos creciendo las voces independientes. Pues así como lo escuchó hace un momento, yo no quiero embajadas, o sea, ya apuntándose a que le van a dar una embajadita como si fueran día gratis y como si el señor se la mereciera, ¿no? Un gobierno que ha sido caracterizado por la delincuencia organizada, este gobernador priista quiere seguir influenciando y fueron sus propias palabras para que el próximo, para que el próximo proceso electoral, los priistas ganen. Esta es la respuesta que Ricardo Mejía le dio directamente a Miguel Ángel Riquelme. Vamos a escucharla. Escuchaba una declaración del gobernador Miguel Riquelme que decía que él no aceptará embajada. Nadie le está ofreciendo una embajada. ¡Tómala! Lo que sí le pedimos muchos coahuilenses es que no utilice al gobierno del estado para frenar la libertad de expresión y utilice a medios, a los Moreira News, para hacer campañas de golpeteo a través de la dirección de comunicación social al frente de Fernando Gutiérrez. Deje a los coahuilenses desarrollarse políticamente con libertad, ya que ha llegado el momento electoral pertinente en el 2023, la gente optará sin duda por el cambio, por la transformación, por terminar con el imperio de corrupción e impunidad que se ha vivido en los últimos 18 años. Las embajadas que hoy ocupan gente de diferentes partidos ha sido por su visión de estado. Ellos fueron siempre colaborativos con el gobierno, con una visión de estado, poniendo por delante. En cambio, el gobierno de Coahuila siempre le regaté a méritos al gobierno del presidente López Obrador. Hay que ver cómo los Moreira News golpean diariamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo desinforman de la colaboración del gobierno en materia de seguridad, en materia de protección civil, en materia de salud, en materia educativa. Pues tenemos que decir la verdad los que creemos en la cuarta transformación. Y así las cosas, señoras, señores, y cuando se refiere a los Moreira News, pues está hablando simple y sencillamente de medios de comunicación, no de todos, sino de aquellos que son adictos al money, al mon y malo, al llamado chayote. Así las cosas. Ahí le va, señores, señores, le decía desde el inicio de este programa que estaría el estado de Durango apoyando, apoyando una campaña para que el PRI pudiera quedarse. Recuerde que el PAN no ganó Durango. Quien lo ganó en realidad fue la alianza, pero con el candidato PRIista. Y eso que hubo demasiadas inconsistencias, sobre todo violentas, ¿no? Pues bueno, las cosas es que este personaje, el virtual ganador a gobernador de Durango, Esteban Villegas, se declaró listo para trabajar desde el primer día y entregar resultados, según lo cita el Sol de la Laguna, y señaló que va a tener colaboración de movilidad, de seguridad y desarrollo, apoyos sociales en conjunto con Coahuila, y bueno, en en realidad en toda esta zona, la llamada comarca lagunera, que bueno, una es perteneciente a Coahuila y otra y otro pedacito perteneciente ahí a Durango, sobre todo este Lerdo y Gómez Palacio. Así las cosas, señores y señores, este tratado de colaboración se me hace, pues, un poquito tramposo, y sin embargo, las cosas están ahí. Ricardo Mejía Verdeja, aunque él no ha dicho que quiere ser el candidato, por ahí ya hay gente que dice que es la mejor opción, o que hay gente que lo está proponiendo para que él sea el candidato de Morena por Coahuila. Y bueno, con la mirada en las próximas elecciones del dos mil veintiuno, ¿Quién es esta persona? Pues bueno, si usted no lo conocía, él es el subsecretario de seguridad, y según señala aquí la nota, ha cobrado tal protagonismo que hasta tiene su propia sección en la conferencia con el nombre Cero Impunidad, donde presenta las principales acciones del gobierno federal para garantizar seguridad y justicia, básicamente, detenciones, lo que es su chamba, específicamente, y ya da este, los resultados, los da conocer dentro de las mañaneras. Él es una persona proveniente de de Coahuila, y se señala que viene la candidatura por su parte en las elecciones del dos mil veintitrés. Él ha sido, bueno, ha tenido varios cargos, varios cargos públicos, ha estado en la PGR, ha estado dentro de protección civil, incluso, ha estado en cargos dentro del tema de secretaría de gobernación, allá en el mismo gobierno de Coahuila, y bueno, lo que sabemos es que tiene mucha experiencia, sobre todo en el tema de seguridad, que es algo que le hace falta demasiado allá a Coahuila. Por último, quiero mostrarle este video, es más, es un mensaje de él, no voy a decir nada, vamos a escucharlo. Gusto en saludarlos, tenemos que salvar a Coahuila del imperio de la corrupción y de la impunidad que ha vivido durante los últimos años, los últimos dieciocho años del moreirato y sus cómplices, que se han apoderado del patrimonio, los recursos, el gobierno gobierno y las libertades de Coahuila. El domingo, en seis estados de la república hubo elecciones y en cuatro de ellos se confirmó el triunfo de la cuarta transformación. El próximo año vendrán las elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Quiero decirles que esta ola de cambio sigue creciendo y seguramente se va a manifestar en nuestro estado porque la gente ya está harta, está cansada de este gobierno corrupto y autoritario que. Los Moreira, señoras y señores, pues al parecer va a ser el candidato, se escucha como si quisiera o como si tuviera las intenciones, eso sí de claro y hay que decirlo, señoras y señores, usted te haría favor, pónganme en los comentarios, su opinión es la más importante y yo la leo. Hasta aquí dejo el video, no se olvide que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, cuando se suscribe, cuando le aprieta a la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando, me despido, esto fue México en la noticia, nos vemos en la siguiente. Gracias por ver el video.